¿Quién quiere en tu mirada? ¿Quién quiere en tu mirada? ¿Quién quiere en tu mirada? Tristeza y soledad Porque a mí a querida Consigue seguirme Porque tiene que ser Lulano Si te hablo de amistad ¿Acaso llené el conto? De tu brazo bueno Azul y la nota Un poquito de tu amor